Cuando suena la cajita de música es porque estamos en insomnia, mitos y leyendas. Es aterrador, ¿no? Esas tonadas de esas cajitas musicales. 12.39, el espacio poco a poco se va extinguiendo, vamos a llegar a la 1 de la mañana, pero todavía hay audios de nuestros oyentes, audios como este, que llega al 316-512-8000. ¿Qué dice el oyente? Sí. Bueno, lo que les voy a contar fue algo que me pasó cuando yo vivía en un pueblo que se llama Madate, Bolívar. Yo allá vivía con mi abuelita, mi prima y mi hermano. Resulta que allá había un señor al que les decían que era brujo, yo la verdad soy un poco escéptico con estas cosas, pero ese día pude entender que sí existen cosas en este mundo las cuales no podemos ser, digámoslo así, o estar aparte, o desconocer. Mi abuela, pues, ese señor siempre pasaba por ahí, él tenía una discapacidad, caminaba muy, muy... Era muy difícil caminar por ahí. Resulta que esa noche, pues, mi abuela, él pasó y mi abuela le brindó tinto, y yo estaba sentado en la puerta de la casa con mi abuela, era un tipo 8 de la noche, y él pasó, saludó, la verdad, pues, pues, sí, a mí, yo sí sentía algo muy feo, y era el señor que se me acercó con más calofrío, pero no le presté atención. En ese momento, en el lado de la casa de mi abuela, pues, había un solar desocupado, lleno de monte, y en ese momento pasó una serpiente, era como roja, le pasó a mi abuela por las piernas y entró a la sala de la casa. Yo inmediatamente, pues, tomé un tronco, un palo para darle a la culebra, pero el señor me dijo que no. El señor se levantó de la silla, se le acercó a la culebra y hizo una especie de susurro, no sé, una palabra toda rara dijo, y la culebra inmediatamente cambió de posición, se enroscó y hizo un silbido, como así, más o menos, y se le subió en la mano al señor. Y él fue y la colocó otra vez al lado del monte donde ella había salido, y se volvió a sentar a terminarse su tinta. Fue algo que me causó muchos escalofríos y dije, una, lo que hice, voy a entrar más al cuarto y me rompé espía de cabeza, porque no, la verdad, me dio mucho miedo. Siguen participando también con el numeral historias de miedo a los cuarenta. Pueden dejar ahí todo lo que quieran, historias de miedo a los cuarenta. De hecho, en arroba el chancho 414 les compartí imágenes de las líneas de Nazca, de lo que estaba hablando ahora el investigador Salfate, que es un investigador muy conocido en Chile, y hablaba sobre las líneas de Nazca, y entonces pues yo ahí evidentemente compartí imágenes. Pero hay esta historia de Caterin. En una tarde fue la última misa que le hacen al difunto, justo antes de ser enterrado. Cuando se terminó la misa, me quedé en medio de la entrada de la iglesia, y a mi lado estaba mi tía. Hasta ahí todo muy normal, pero en el momento en que mi tía gesticula con la boca, unas bolitas blancas chiquitas rodearon a mi tía, y pasados como diez minutos, un señor pasó enfrente mío, y como algo blanco lo rodeaba, de la cintura para arriba. A pesar de blanco, era opaco. Una historia que quiero compartir, lo hace Caterin a través de historias de miedo, los cuarenta, numeral historias de miedo, los cuarenta. Saludos a Paulita, a Curita, a Gloria, a Sally, a Leandro, a José, a Lucila, a El Dios. Bueno, gente que se conecta a través de Twitter. Y también siguen llegando historias al 316-518-1000. Por ejemplo, aquí preguntan, quisiera preguntar al señor Álvaro Palacio de Costa Panormal, dónde se encuentran los capítulos del programa y especialmente de las muñecas Barbie poseídas. Muchas gracias. Como les decíamos ahora, él es un oyente de Barranquilla y tiene un grupo que se llama Costa Paranormal. Entonces ahí yo creo que le puede hacer esa pregunta. Audios, señoras y señores, que llegan al 316-518-1000. Ahora vamos a escuchar este. Hola Insomnia. Nuevamente yo me avergüenza un poco estar de nuevo acá en la emisora, pero quería contarles que la historia de este señor es magnífica. Estoy muy agradecido por haberla escuchado, ya que mi abuela me contó que alguna vez había visto unas botas gigantes que la habían perseguido, incluso a ella, para atraparla. Que este señor haya contado esto, para mí es muy especial y soy muy agradecido con él. Creo que la emisora no solo cuenta historias, sino es un sistema terapéutico para todas las personas, ya que se pueden dar cuenta que son cosas que no les han pasado de forma unilateral. Son cosas que han venido ocurriendo a varias personas y eso les hace pensar, pienso yo, valga la redundancia, que no van a estar solas, que le ha pasado a más gente. Y como estoy oyendo el programa con mi mamita, ella me dijo que eso le pasó a mi abuela recogiendo los pañales de ella y ella es del 53. Y mi tía del cita es del año 50, exactamente en el momento en el que pasó eso y la coincidencia de la fecha es algo genial, es algo que me hace creer más en las historias de mi abuela y estoy muy agradecido con la emisora y con este señor. Yo la semana pasada comenté un caso sobre una mano blanca que me había asustado, que parecía algo muy tonto. Incluso dije que hablando con las personas habían dicho que podía ser un camuflaje de esos modernos en donde no se ven los soldados. Quizás lo que mi abuela vio fue un camuflaje igual y lo único que logró percibir fue las botas. Pero estoy muy agradecido de saber que la historia tiene relevancia ya que mi abuela me la había contado. Ella de pequeño me contaba muchas historias como que los demonios vienen del espacio y no debajo de la tierra, que son extraterrestres, son seres que vienen a molestarnos a nosotros porque en la misma Biblia dice que ellos comen polvo y nosotros somos polvo de las estrellas, estamos de segundos en la cadena alimenticia. Desafortunadamente las personas piensan que las brujas están en aquelarres con ollas enormes y gatos negros haciendo maldades en un bosque. Pero las brujas hoy en día andan en autos de lujo con batas blancas y hacen sus brujerías en laboratorios extremadamente modernos. Es el caso del CERN que hemos visto que hace experimentos para atraer esos entes aquí a la tierra. Ella me decía que estos demonios son seres que vienen acá a ocupar el espacio de nosotros porque se alimentan de nuestras emociones como las emociones que le damos al fútbol, como las emociones de hacer deportes extremos, como el odio, como la tristeza, como todas estas cosas que hacen que los absorban. Y eso era todo. Muchas gracias por escucharme. Y es que esa es la gracia, como dice el oyente, para que este espacio crezca y obviamente para que este espacio se mantenga todo el tiempo, insomnio, mitos y leyendas de los 40, pues usted lo que tiene que hacer es eso, mire cómo la experiencia de un oyente tiene que ver con las historias de otros oyentes y entonces usted lo que dice es, mire yo estoy escuchando un programa en las noches que hablan de espíritus y cosas porque él tiene razón en algo y es el cuento de que uno no cree y como que uno se siente como por debajeado. No, simplemente nosotros somos un vehículo de la información y cada cual verá en sus casas si creer o no. No, pero él lo dice, es terapéutico. Entonces alguien dice X historia y dice vea, eso también me pasó a mí, eso pasó en mi familia. Entonces ustedes pueden hacer una bola de nieve y regarla entre, no sé, en WhatsApp o en sus trabajos, en sus universidades, lo que sea. Y entonces dice, mire, hay un programa que habla sobre historia de terror y todo. Ah, mire, eso también me sucedió a mí. Le puede beneficiar en algo. Bueno, más historias que llegan al 316-528-1000. Por ejemplo, este oyente. Buenos días, tengo una historia. Soy guarda de seguridad. Aquí en la bodega de San Andresito de la 38. Mi historia empieza hace como 15 días, más o menos. Me mandaron a cuidar esta bodega y pues lo normal es que uno se queda dentro de la bodega, ¿sí? La bodega está desocupada totalmente. Una puerta de un baño sonó. Yo dije, bueno, pues una puerta debe ser el viento. Después empezaron a sonar todas las puertas. Sí, pues la verdad no les puse cuidado. Después, al lado de donde yo estaba, se escucharon pasos. Dije, de pronto debe ser de las bodegas de los lados. Ya el colmo de la tapa que ya me sacó de la bodega fue que una voz suave, como de una niña, dijo mi apellido, ¿sí? Desde ese momento, pues dije, aquí hay algo raro y a esa bodega yo no vuelvo a entrar porque es muy fuerte que a uno guarda de seguridad lo llamen por su nombre, usted estando completamente solo en una bodega desocupada. Gran relato. Y sí, también entre los guardias de seguridad, la gente que trabaja en la noche, los digitadores, las enfermeras, los bomberos, los policías, el señor de la funeraria, por ejemplo, tantas cosas que se hacen de noche, pasen la voz y dicen, mire, este programa es interesante y de pronto lo que cuentan ahí les puede servir. O de pronto ahí corroboran una historia que usted me contó la vez pasada y que yo no creía que fuera cierto y vea, le pasó a alguien más. Muchachos, hoy vamos a terminar con nuestra editorial paranormal. ¿Cuál es la diferencia entre el noticiero paranormal y la editorial paranormal que hacemos en Insomnio, Mitos y Leyendas de los 40? y es, las noticias generalmente son cosas que suceden día a día o recientemente. En cambio, la editorial paranormal tiene que ver más con un tema que sea pasado o que igual puede ser actual o recurrente, pero se amplía. Y muchos de ustedes tienen muchas preguntas que me hacen, por ejemplo, hoy a través del numeral Histórias de Miedo de los 40. Alguien ya en el programa pasado me dijo háblate sobre la parálisis del sueño porque hay mucha gente que le pasa esto. Entonces, yo les voy a hablar hoy de eso. ¿La parálisis del sueño serán ataques del más allá? Obviamente también tiene su cuestión científica, ¿no? Pero puede ser que alguien te esté intentando hacer daño desde el más allá. Bueno, la situación es la siguiente. Te despiertas en mitad de la noche y te encuentras que no puedes moverte ni gritar para pedir ayuda. Apenas eres capaz de respirar, incluso sientes un gran peso en el pecho. Además, percibes una presencia junto a la cama y muy negativa. Pero lo más importante de todo es que te sientes impotente para poder reaccionar. ¿Alguna vez has tenido una experiencia similar? Los síntomas escritos anteriormente son un clásico ejemplo de lo que se conoce como el síndrome de la vieja bruja, old hack. Las víctimas se despiertan para encontrarse que no se pueden mover a pesar de poder ver, oír, sentir y oler. Independientemente de la explicación médica o la teoría paranormal para este fenómeno sorprendentemente común que afecta a miles de personas, pues no se puede negar que se trata de una experiencia aterradora para quien lo sufre. Algunas de las actividades de esta horrible condición son capaces de convencerse de que la experiencia no era más que un sueño o incluso una pesadilla terrorífica. Otras personas permanecen convencidas de que han sido atacadas por una entidad sobrenatural. Estos últimos afirman que su agresor es en realidad un fenómeno externo y no de un estado producido por su subconsciente. Sin embargo, como siempre, los expertos sobre sueños y psicólogos descartan que esto sea un fenómeno paranormal, explicando que los pensamientos, imágenes y sensaciones liberados del subconsciente de una persona son en última instancia ajena al individuo. Pero la realidad es mucho más compleja ya que el estado de sueño es un fenómeno que actualmente tiene muchas cuestiones sin respuesta. En todo el mundo y con el paso del tiempo los aspectos fisiológicos de la parálisis del sueño han sido y siguen siendo los mismos, independientemente de la raza, la religión o la cultura de la víctima. Son las interpretaciones casi incontables de estos síntomas que hacen que la parálisis del sueño sea uno de los fenómenos paranormales más temidos. La parálisis del sueño está estrechamente relacionada con la parálisis natural que ocurre en el sueño REM. En inglés significa Rapid Eye Movement o Movimiento Rápido de los Ojos del estado del sueño. La víctima está totalmente consciente y alerta, sin embargo, el cuerpo permanece paralizado. En ese estado, el cerebro es capaz de manifestar unas visiones que son vívidas intensamente, sin que el cuerpo no pueda reaccionar. La reacción comprensible de este escenario es el miedo y el pánico, siendo para la víctima una experiencia terriblemente real. Todos los sentidos naturales del individuo permanecen en pleno funcionamiento, es decir, el olor, el gusto, el tacto, el oído y la vista, aumentando el terror del momento. Durante el sueño REM, el metabolismo es más lento, el ritmo cardíaco se reduce, como también la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Junto con todo esto, se viene la parálisis muscular, siendo todas estas un mecanismo de seguridad para evitar lesiones durante el estado del sueño. Con el latido del corazón y la frecuencia respiratoria reducida, la víctima experimentará la sensación de presión en la pared toráxica y dificultad al respirar. En este estado natural de miedo y de pánico, la víctima puede sentir una sensación de peso en su pecho. Las explicaciones paranormales dicen que muchos expertos afirman que algunas personas que experimentan la parálisis del sueño están siendo sometidas por entidades negativas. Ha habido muchos informes sobre extrañas experiencias durante la fase de transición entre el sueño y la vigilia, llamado el estado hipnagógico. Es bien sabido que las visitas se producen durante el sueño, ya que es el momento más desprotegido para nuestro ser y relativamente fácil para el espíritu de la entidad comunicarse con nosotros. Según las experiencias personales, hay espíritus o entidades que optan por el asalto psicológico o físico contra la víctima. Algunas personas incluso dicen ser asaltadas sexualmente por una fuerza desconocida, comúnmente como un incubus. Un incubus es un demonio en forma de macho que asalta sexualmente a las mujeres mientras duermen y un sucubo es el demonio hembra. Como ya se ha sabido, no solamente se le atribuye a algún espíritu, también se habla de abducciones extraterrestres, que es otra de las posibles teorías de la parálisis del sueño, debido a que muchos informes sobre abducciones por lo general comienzan cuando la víctima cae en el sueño despertándose, incapaz de moverse, sintiendo una presencia en la habitación, viendo uno o más seres de pie junto a la cama para despertar con la sensación muy extraña y con vagos recuerdos de lo que realmente pasó. Muchas de estas personas tratan de recordar estas experiencias utilizando la hipnosis. Durante la hipnosis, la víctima vuelve al inicio de la parálisis o del secuestro. La mayoría experimentan recuerdos de haber sido alejados de su dormitorio y llevados a un lugar desconocido. Algunos recuerdan a seres grises con grandes ojos y cuerpos delgados, realizándoles experimentos cuando la víctima despierta y vuelve de nuevo a la cama. La parálisis del sueño y el folclor En muchas sociedades anglosajonas la parálisis del sueño se conoce como el síndrome de la vieja bruja, el old hack, donde la víctima por lo general se despierta con una sensación de terror, con dificultad para respirar debido a un peso invisible en el pecho y sin poder moverse. En Fiji se interpreta como un ser poseído por un demonio, en muchos casos el demonio puede ser el espíritu de un difunto que ha vuelto para terminar algo pendiente o simplemente necesita comunicar una noticia importante para los familiares. En Nigeria es mucho más común entre los africanos nativos que la población blanca y con frecuencia se hace referencia en las comunidades africanas como el diablo en la espalda. En la cultura china se conoce como fantasma sobre el cuerpo o fantasma en la cama. En la cultura coreana se asocia con fantasmas o espíritus que se colocan en la parte superior o presionando el pecho de la víctima. En Camboya se describe como una persona que está durmiendo y sueña que una o más apariciones fantasmales están cerca. La víctima suele pensar que está despierta pero incapaz de moverse o emitir sonidos. En la cultura vietnamita significa que la víctima es sujetada por un fantasma o por una sombra. En Islandia se cree que es un duende o un sucubo o normalmente una mujer que causa estas pesadillas. En otras culturas europeas tiene variantes del mismo folclor pero con diferentes nombres. En México se cree que es causado por el espíritu de una persona muerta. Este fantasma en particular se acuesta sobre el cuerpo de la víctima para dormir sin permitir a la víctima moverse. Es importante apuntar que si una persona tiene la experiencia de parálisis del sueño lo primero es averiguar todos los detalles acerca de la historia médica, trastornos del sueño, su estilo de vida y demás. Y una de las preguntas que hay que hacernos es si la parálisis del sueño se ha iniciado antes o después de sus experiencias. También hay que saber cuántos episodios de parálisis del sueño se han experimentado, cuándo empezaron y si alguien de la familia o amigos ha sufrido este fenómeno. En muchas ocasiones la parálisis del sueño puede tener una explicación médica, pero en otros muchos casos no tiene explicación científica, siendo lo desconocido nuestra peor pesadilla. Y pues los problemas comienzan cuando insomnia termina. Ya se ha acabado insomnia, nos encontraremos a las 6 de la tarde para una insomnia ya más relajada, una insomnia lo que llamo yo de mamar gallo y demás. Pero es aquí cuando los problemas comienzan porque no sabemos qué puede salir de la cama, qué puede salir debajo de la cama o del clóset y demás. Espero les haya gustado este programa. Nos reencontraremos el domingo en esta edición de Insomnianitos y Leyendas, pero como les digo, mañana a las 6 de la tarde tendremos insomnia común y corriente, pero ya del mood humorístico. Gracias a todos los que escribieron a través de Historias de Miedo de los 40. Ahoritica en mi Twitter arroba elchancho414 les compartiré la información acerca de esto de la parálisis del sueño. Mientras tanto, y si pueden, solo si pueden, que tengan dulces sueños.